Ahí va Un hombre muy importante Octavio Páez, su nombre Era un señor muy grande Sucedió en el 2004 El día 16 de abril Fue confiado había salido Por ahí, por ahí, por David A visitar a una hermana Que ahí le llegó su fe Se va bajando del carro Cuando alguien se le acercó Sin darle tiempo de nada Justicia por el disparo Son días y se hace balazos Los que dicen que le dio Con Octavio nos traía Su fin de cañabuela De manos yo la cintura Como que si la trajera Al asesino cobarde Otra suerte le corrieron Y el cielo se puso triste Porque amaneció volado En el día de ese pelio Los aviones al volar Cuando le decimos adiós Los caballos le bailaron Te fuiste soltón del medio Y era el palo colorado Cuando tú naciste El solo ahora te enterramos Retoño no está en solos Con ellos todos estamos Dinastía de los pais Hermano carnal de Pedro Los mataron desarmados Porque en este día El miedo Que al hombre decidido En el día de ese pelio Los aviones al volar Cuando el último día Los caballos le bailaron ¡Ay, qué deseo!